Ya venimos ya de votar con mi mamá Rápido Sí, es que es solo al mandado Me costó tanto alitarme Sí, solo al mandado Fíjense de que, bueno, en mi caso yo creí que solo era una papeleta Para los alcaldes, ¿verdad? Adiós Pero sale de que aparece otra papeleta grande que es de diputado Pero y que no fue para la vez de presidente que fue diputado también Bien extraño Bueno, yo no Bueno amigos, vamos a ir a emitir el sufragio este día Ya que son el día de las votaciones para alcalde Y ahorita pues ya Ya voy a votar por Jesús Estamos en una hora de que vamos a ir con mi mamá Yo ya voté Por el principal Primero fuimos a la iglesia, ¿verdad? Sí, después ya voté por Jesús Miren algunas de las cosas que suceden cuando hay votaciones Este año Una de las cosas fue de que No sé si los años anteriores siempre ha sido así Siempre le ha tocado a mí No, de que hay transporte gratis Ah, no, ahora este año Hasta este año Solo este año Bueno, este año entonces hubo transporte gratis En todos los transportes públicos Y lo más peor Menos los taxistas, creo Y lo más peor, Richard Que a mí me tocaba que irme hasta así por rail Este día Sí, yo me recuerdo Normales hubieras Me recuerdo Entonces, otra de las cosas es de que Desde dos días antes creo que cierran las cantinas, ¿verdad? Sí, todos Los bares, tiendas donde venden licor Y no es permitido vender ni cervezas, nada Pero siempre consiguen La mamá tiene ahí agua Hasta los perfúmenes se van ya por último Y miren, hablando de trago y de licor Yo ando dos hocotes acá, miren Porque me los traje Ya los lavaste Sí, están lavaste Me los traje de allá de la casa Ya están algo sazones, miren ¿Para hacer conserva? Sí ¿Me bajaste? Los mangos también están para hacer conserva ya Me traje que yo quiero hacer Así que vamos a ir Entonces, a nosotros nos tocó en el centro de votación Que es acá en el complejo educativo David J. Tausman Y el otro centro que está aquí en Chirilagua Es allá en el Instituto Nacional de Chirilagua De ahí están distribuidos en todos los centros escolares de acá De los caserillos y pueblos Entonces nosotros ya vamos a ir Así que denle bastante like a este video Dejen comentarios y sigan pendientes que Vamos a ver que nos depara esta tarde Vamos a buena hora ahorita, ¿verdad? Sí Como las 2 de la tarde son ahorita No me he fijado Vean Sí, creo que Creo que las 2 de la tarde Pero como ahí rapidito Si solo se va Sí, ojalá Directo Hay quienes que se quedan ahí platicando, ¿verdad? Hasta la noche No, yo le digo ahí afuera Platicando Entre amigos No, adentro de usted Se lo bota y lo sacan de la jaula De la jaula, pero adivina en la escuela Puede estar ahí Este día lloví, de gente Ah, pero es que lloví en la mañana A las 10, güey Sí ¿Y usted no estaba decidida? Estaba sola Pero si allá está Este Ya sabe por quién va a votar Por el mismo ¿Y usted tiene que programar? Lo que prometen Uno tiene que cumplir Pero acuérdese que Los políticos siempre Proponen Montones de De cosas Y no siempre Se cumple Tranquilo La gente Despacio ¿Usted es de mascarilla? ¿No, madre? No le da caso a la gente Ajá Una señora del Mahabue Delante de toda la gente Me dijo un día ¿Qué es de la guitarra? De la guitarra Y no me estorba Yo estoy acostumbrada Yo estoy acostumbrada Adiós Adiós Yo estoy acostumbrada Dime Salud No estoy acostumbrada Le diré yo A usted siempre Le agradece Salud Siempre Le agradece Con que desde que ya Estamos unidos Aquí le dije Yo vengo A comer Y aquí Salud Este Hasta aquí Hasta aquí Hasta la Hasta la entrada Voy a Grabar Y después Después vamos a Vamos a continuar Ahí Si No es que adentro Creo que no No es permitido Que uno ande grabando Pueden llamarme la atención Y Como no ando Ningún distintivo Carnet Ni nada Ajá ¿Por qué no te lo pones? No me gusta No, enviando saludos 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 para los amigos Vaya pues Vamos a Vamos a seguir grabando Cuando salgamos Entonces Amigos 346 minutos Más tarde Sí Miren ya Ya venimos Ya de De votar Con mi mamá Rápido Sí Es que es solo Al mandado Me costó tanto Alistarme Sí Solo al mandado Fíjense de que Bueno En mi caso Yo creí que solo Era una papeleta Para los alcaldes ¿Verdad? Adiós Pero Sale de que aparece Otra papeleta Grande Que es de De diputados Pero y que no fue Para la vez de presidente Que fue diputado También Bien extraño Bueno Yo no estaba muy al tanto Porque La verdad Yo le puedo ser sincero Pero yo no No estoy mucho así En tanto Interesado en política No O sea No No estoy al pendiente Pues de De sobre Si veo noticias Y todo ¿Verdad? Pero No le pongo mucho interés De De aprender Sobre Sobre eso ¿No? Pero sí Tenía claro Por quién Iba A votar Porque sí Sí sé ¿Verdad? Este Sí sé Este Diferenciar ¿Verdad? Entre Entre los Los que Que Gobiernan bien Y los que Gobiernan mal Aunque a veces Con la gente Nunca se queda bien Porque usted sabía Que así Tiene que haber Tiene que haber Un nivel Sí Vamos Todos los Diferentes Están quemando Están quemando Este Lantas Y llantas Y todo Sí Entonces Pero fue rápido ¿Verdad mamá? Solo llegamos Y Y Este No hay gente todavía Se buntó bastante El dedo Hoy madre No Mirá A ver Solo como Cuando me Un poquito Tile Sí Yo igual Fíjense que hoy Apenitas Apenitas Toqué La esponjita Cuando Un mes Se tiró Para que se le borrara Así me pasó A mí también Así que ya Ya cumplimos Con nuestro Deber Porque Ese es un Deber ¿Verdad? Ya cumplimos Con el Deber Va Sí Está bueno Y ahora Ya para la Casita Vamos Ciudadanos Está bueno Salir Salir del compromiso Sí Está bueno Está solo Va Para que le vaya bien Mano En la mañanita Dejen que estaba lleno Dejar En la mañanita En la mañanita Que la gente Dice Ay Si Hay quien No le gusta Ir por el sol Está fuerte La hora Yo la vez pasada No hombre Ni vine a la casa No quedé directo Me a pie del bus Y salí directo Sí Lo vine aquí yo Con todo y cartera Más que Más que Me dieron ganas De comprar Unas Unas Tostadas Venga De aquí Te lo va a grabar a vos Sí Por eso Que quiero que me grabe Ya pues De aquí De este lado Agárralo Aquí Eso Este mano No Una de esta Voy a aprender a grabar Ah caray Eso sí me interesa Agárralo con confianza Tostadas De miedo Ahí Ahí Vaya Miren Compró Unas ¿Cómo se llama? Tostadas Tostadas de plátano Ajá Vamos a probarlas A ver Qué tal le quedaron A la muchacha Que les compró Está buena Miren Están buenas No están duritas Están tostadas Ajá Con y duras Hace varios días Que las hicieron Desde el año Pasado En diciembre Ya hay unas que las posté Porque me salieron duras Pero no esta señora Sino que otra Comenten ahí A ver quién les gustan Las tajadas de plátano En Honduras Fíjense que El plato Típico de ellos Son las baleadas Pero Es bien conocido Un pollo Con tajadas Ajá Bien rico Yo miro un video Este pollo Como empanizado Bien rico Se mira De chantajadas Curtidos Todo de todo Qué rico Sí hombre Es rico Qué galán Que algún día Pudiéramos ir a probar Vamos a ir a Honduras Sí no estamos vivos todavía Primero Dios Y ese día Poquito no lo faltaba 15 minutos Anduvimos cerquitos Cerquitos Anduvimos Bueno pues amigos Vamos a dejar hasta acá El video Ya saben No olviden darle like Dejen muchos comentarios Compartan 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 Para seguir grabando Ya fuimos a votar Que no nos pongamos tristes Porque a veces Cuando no hay quien Pues sí Suban los videos Nosotros ni ganas De grabarlos De allá Grabar Sí Tienen que apoyarnos Perdón La aflición Tienen que apoyarnos Así es Ya este Ya más noche O mañana Ya se va a saber Quienes son Los que han quedado De alcalde Mauro esperando Estaba Espera Vámonos Les voy a hacer Hasta mañana Buenas noches Bueno pues amigos Saluditos Nos despedimos Bendiciones El rojo ahí El rojo El rojo